El abandono al que ha sido sometido por los gobiernos locales tienen a la Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima trabajando con los estudiantes en condiciones de hacinamiento. La Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima es una institución que ha sido olvidada por los gobiernos municipales elegidos por democracia y desafortunadamente un proyecto que cursaba en la administración anterior pues se quedó en veremos y no sabemos qué va a suceder con dicho proyecto porque es una necesidad que tiene la institución y desafortunadamente parece que por cuestiones políticas pues no se dio en su momento. Entonces nosotros queremos retomar ese proyecto precisamente porque la necesidad que tenemos es apremiante. Tenemos una cantidad de estudiantes en un número de 2.260 estudiantes legalmente matriculados en el CIMAT y que están asistiendo a clases en donde las condiciones pues no son las mejores, las idóneas como para realmente brindar un servicio de calidad porque pues el mismo clima nuestro es caluroso, húmedo y eso genera cierto desazón en los muchachos y lo que nos da una convivencia un poquito pesada. Según se conoció para subsanar un poco el hacinamiento, se habilitó una parte del restaurante escolar como aulas de clases. El año, considerando el número de estudiantes que acogimos, se tomó la determinación de dividir los comedores escolares y ahí están funcionando dos cursos en la sede principal y también dos cursos en la sede María Auxiliadora. Entonces una bodega que tenemos también en el San Martín nos tocó habilitarla como salón de clases pues lógicamente lo pintamos, lo acondicionamos dentro de las condiciones económicas que nos permiten hacer esos arreglos y pues se les brinda también un poco de ventilación con ventiladores.